Nos encontramos en Colón, la calle comercial más representativa de Valencia, referencia para las marcas del segmento más market. Es una de las calles que registra los mayores volúmenes de tráfico peatonal, donde cerca del 85% es público nacional. En 2022, Colón presentaba una tasa de disponibilidad del 27%. A día de hoy se sitúa en un 8,45, donde el mayor volumen se ha transaccionado en 2024, con un total de 1.650 m2. Esto ha sido gracias a diferentes aperturas, como la nueva tienda Lego Valencia, la reubicación de Orans o una segunda tienda de Primor en el centro de Valencia. Si quieres conocer más sobre nuevas aperturas en la ciudad, tendencias de mercado o principales KPIs, os invitamos a entrar a nuestra página web, donde encontrarás esta información y mucho más.